Me acordé que Omar me habló de Ceiba, y pucha, no he podido, le digo, dije yo en tres días hablarle a Milton, el bacano, no me he podido entrevistar con él, que tengo mucho que agradecerle, mucho, mucho, me dice que en cuanto a la música, yo tenía contrato que empecé con suerte, pero con una suerte brutal, pero me dijo, mire, mire, el contrato del día del padre, fueron cancelados, del día de la madre, y yo lo cancelé, porque estábamos en plena pandemia, no era, no era, no era, no era, quiero decirle lógico, y así, algunos cumpleaños, no andar ya en que pasa de 10 personas no es bueno. Sí, como que han restringido toda esa parte, por lo mismo, por los contagios. Por los contagios, pues qué bueno, y este compañero, cuéntame. Es el camarógrafo, popular Borolas. Ay, ¿de dónde trae este camarógrafo? Es de ahí, del pueblo, sí. Parece que yo lo he visto, pero no sé en qué barrio. ¿En el Tamarindo? Ah, sí, hombre. En el Tamarindo a lo mejor. En ese barrio, el que caminaba yo antes. ¿En el Tamarindo? Que yo toco la marimba, iba a tocar a la iglesia católica del Tamarindo. Allá, pues, frente al campo. Al frente, ajá, usted me dijo bien. Y lleva la casa de Don Toyano. Soy muy amigo de Beto. Es el maestro de la marimba. De los pocos que han quedado, Don Zarco Balico es uno de los maestros de la marimba. Ya casi no hay. Ha habido gente más buena. Ahorita me dio mucha lástima. Pero la vida empieza y tiene que terminar. El compañero, el compañero este, Timoteo Rodríguez. Excelente músico. Yo lo conocía a un Timoteo. Excelente. Hace poco murió. Hace poquito murió. De lo mejor. Y de los mejorcitos ha quedado Don Juan. Excelente movimiento que tiene, y te la hace. Don Juan Rodríguez, que en quebrarle en Juan Marimba. El hijo. Los dos hijos son buenos. Hay algo otro buenísimo, pero se les ha subido la cosa a la cabeza como el camarón. Y yo solo digo que en esto hay gente mucho más, mucho más mejor que uno. Maestros de la marimba. Te voy a contar de Milton que estaba tocando en el, 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 en el quiosquito ahí en la, en el bonito oriental. Pues lo llevaron a tocar allá los de la Moni. No, yo iba, yo iba a ir allí por parte de la iglesia católica. Pero este año decidimos los dos contratos que íbamos a ir al, a Bonito. Entonces vi a di que estaba tocando Monito cuando andaba un grupo de Olancho. En una boda y se fue la luz. Pero como nosotros no ocupamos luz, solo nos ocupamos que los alumbran hasta con una candela y velar muertos. Pues mire que los católicos ahí somos, llevaron una lámpara y le echamos. Me salió un señor bien formal y me dijo, esta marimba, son poquitos los ajustes que le hacen falta, pero a penita. Yo sé hacerla en Olancho, yo soy de Olancho y yo sé hacerla en Olancho y soy músico de marimba. Pues venga, ayúdeme. No, hombre, me dice, no, 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 venga, ayúdeme. Pues mire que no me quiso ayudar el hombre, pero me alegre mucho cuando dice que le hace falta pocos ajustes, que sabe. Mientras que hay algunos otros que no, algunos otros dicen, no, yo puedo. Güellos, no es fácil, pero gracias a Dios, va que. Sí, lastimosamente, una cosa llevo siempre en mi pensamiento y voy a morir con ese pequeño remordimiento que la juventud no quiso aprender la marimba. No le gusta la juventud, ¿eh? Es que es mucho más fácil apretar un botón de un equipo y ponerle una memoria y echarla. No, pero todavía existen los teclados, los pianos, porque... Sí, exacto, ¿eh? Más bien yo mi piano me lo bregaron, me le bregaron el transformador, lo demás está bueno, pero no tengo el transformador. Yo tengo un pianito para uso mío. ¿Tienes un piano? Sí, allá lo tengo, un desarco. ¿Y el transformador dónde está? Allá, allá se lo quebraron. Y tengo un transformador aquí, pero le revento una... No, hombre, solo se lo llevo y vaya ahí y se lo suelda un técnico. ¿Cómo va a creer? Sí, hombre, ese no es problema. Fue cuando murió la fripota, ¿qué? Miren, ahí lo tengo. Aquí ya lo llevaron para allá. Puta, pero aquel no, aquel ser que brota todo quebrado. Seguro que es que lo dejaron que... No, el presidente se le lleva al técnico y se le arregla ya. Sí. Pues sí, Milton, en 3D, fíjese que ahora la juventud, hombre, que en tiempo vivimos ahorita, me acuerdo que tú cantabas y tocabas con galones. Que las latas, ¿ah? Y yo te mire, cuando te mire, he tocado cantar para una... Ahí en Tocobambe, estaba en una... ¿También algún evento? Un evento especial sobre de una... Como Teletón que estaba de Cricólo, me estaba hace, pero te tenía en ese momento, estaba en el salón cultural. Y te mire cantar unos merenguitos, fíjate que me paré porque yo estaba allá, no me miraste, era como esta hora. Y yo me metí ahí y fíjate que me puse a pensar. ¿Cómo se desprecia? Quiero decirte, las personas del pueblo, cómo se menosprecia. Fíjate que vos cantabas así, como todos los hipótesis. Y llegaste a... Y si sos un buen cantante. Sí, ahí le hacemos. Hacemos la fuerza. Ajá, pero fíjate que cuando yo miro a aquel de la isla me... ¿Cómo se llama este carajo? Sopa. No, el otro, un hipotón que ha salido ahorita, tiene éxito. ¿Por qué tiene éxito? Porque la música que él canta no es la que vos cantás. Él es reggaetonero, ¿verdad? Es menor, menor. Menor, menor, ¿verdad? Pero vos buena no tiene. No. Menor, menor, ¿verdad? Estos tipos ya tocan otro tipo de música para los vagos. Para los vagos. Como yo, Dios bacano. Vaya, mi sobrino, ¿verdad? Mi sobrino toca, pero no... Canta, pero él no sabe ningún... Él solo canta, bueno, bueno. Pero Mario... Mario... Peri, el hijo de Mario Peri. Es un mulato, es un sobrino mío, porque es hijo de una sobrina mía. Y así que él canta, pero tiene éxito con esa música. Ahora el jodido, yo no sé si le era a ir. Él camina a su memoria y ¡pum! La vez pasada vino el Trujillo. Por cuatro horas sacó ocho mil pesos. No sé si estaría bien cobrado. Está bien cobrado. Sí, hombre. Está bien cobrado. Porque ya ocho mil pesos no se lo va a agarrar así cualquiera. Por cuatro horas más. Sí, no. Bien cobrado estaba. Pues sí, Milton, yo me alegro mucho. Andamos prácticamente venida porque ya días no veníamos a grabarlo acá. Y siempre queremos estarle gestionando ayuda porque la gente lo apoye por su condición suya. Yo te agradezco. Ahora el Pedro, parte de quién, Pedro de quién. El amigo Pedrito Sarabia de Estados Unidos. Ay, ay, ay. Vengo a dejarle una provisión de parte de él. Como el que estuvo comando el otro día. No. El mexicano, ¿qué? No. Aquel es el amigo Ángel Núñez. ¿Lo llama Ángel o ya no lo he dicho? Perdieron comunicación. Perdimos la comunicación. Un día me estaba quitando el pelo cuando me habló. Y ahorita le digo, fíjese que poquito hablamos. Le dije que me estoy resurgiendo. Ah, bueno, bueno, bueno. Quizás el tiempo de él es bien bregado. Sí, pasa bien ocupado. Y ahorita en esta pandemia a saber que está más perro. Sí, pasa bien ocupado. Su respeto para usted, un amigo de Uruguay. Digo un poco de eso. Un poco de los que tocan la marimba. De veras. Sí. Uruguay. Sí. ¿Cuántos hay ahorita? Enlazados. Hay 70. 70 personas los están viendo en ayudas sociales. Sí, sí. Mira, Milton, volver a hablar de la marimba. ¿Cuándo nos va a regalar un show para que la gente...? Mira, ahorita tengo un problema que no la he entelado. Parece que las telitas están bien duras y no vibran bien, ¿verdad? Pero voy a ponerme una tarde y nos vamos a poner de acuerdo para que le demos y avisarle al compañero que aquel va a estar seco, ¿verdad? Para que venga y más que aquí. No lo tienes de vida. ¿Y más o...? ¿Y qué tal si le traigo a Isidro Orellana? Ah, buenísimo. Los lágrimas. El primo de Chile. Pero quiero entelar la bien. Es que lo que pasa es que como en época murió... Él tiene marimba. ¿Yo? Sí. Ahí está la marimba. Ahí está. Ahí está. Ahí está la marimba. Sí. Ahí la tiene. ¿Estás afinada la marimba? Sí, las telitas. Y el otro problema es que hace un pocos días murió Gilma. Y aquí en las familias y estamos en todas las familias. Mi hija está casada con mi hermano de Gilma. Y entonces todo eso me ha hecho como bajarla a la carga. Porque yo ya pasé por eso. Como decía un señor, yo estoy adicto de él. Yo ya se me murió toda mi familia. Incluso dos hijos. Y más el yerno y más mis hermanos, mi papá, mi mamá. Pues yo ya sé lo que es eso. Pero no todos estamos conscientes de la muerte. La mayor parte de la gente cree que la muerte era el hombre. Si la muerte no es un cambio, hermano. No hay que tener miedo a la muerte. No, ¿y para qué? Somos hijos de la muerte. Mira, como decía una mexicana, si para morir nacimos. No sabemos de qué, ni cuándo. Ahora, otro costo que te voy a hablar. La mayor parte religiosa le tiene miedo al pecado. Pero si el salmista no es claro y dijo, en pecado me consiguió mi madre. Y en pecado nací. Allá hay otro texto bíblico que dice, la paga del pecado es la muerte. Además, la diva de Dios es vida eterna. Pero hay otro que dice, el que peca y se arrepiente, ha jugado el tiempo. Así es. Entonces, no le tengamos miedo a eso mismo. Fíjate que la mayor parte de religiosos piensan que cantar una canción es pecado. Ahora yo te pregunto una cosa. Y un coro cristiano, una carrera de música cristiana, ¿qué es? Es canción, lo que pasa es que lleva colocada otras palabras. ¿Qué es para Dios? Si es lo mismito quien te dio el don de la música y del canto. Pues si, Dios me dio para sobrevivir. Yo tuve una experiencia en eso. Porque yo tuve una esposa que era una esposa bien complicada que yo tuve. Me dijo un día, ¿qué preferís? ¿Tu música o yo? Le digo, me quedo con mi música. Le digo. Porque es que Dios me dio ese talento. Y alguien no podía apagarme esa luz. Mira, yo empecé a tocar el año 1963. De la edad de 13 años. En caídas y levantadas, en grupos, en marimbietas callejeras, tocando en la calle. Soltero, bebiendo bebidas alcohólicas. Canté mucho la música que le llamábamos Bolero Ranchero. Esta es la música antigua. Luego, en 1970, entré a formar parte de una de las mejores orquestas de Atlántida. Era la Núñez. La marimba Núñez de Don Chendo Núñez. Traía saxofones. Saxofones, trompetas. Bajos eran contrabajos acústicos. Pero un legítimo piano, como así, que se montaba entre seis. Con el pie. Con el pie no tenía electricidad. Sino que le metías el pie. Tenía unos pedales como máquina de costurar antigua. Y le... A medida le iban poniendo, iba... Ese animal era buenísimo. Aprendí a acompañar. A acompañar en la marimba con saxofón y con trompeta. Y por días me tiraba mi musiquita por melodía. Pero había un señor que llamaba Carlos. Tocaba la trompeta. Carlos andaba una trompeta. Venía aquel viejo y socava la trompeta. Y ella agarraba la marimba. Y ahí volvía con la trompeta. Y un muchacho como él agarraba el saxofón. Aprendí a escuchar las notas. Y aprendí a escuchar cuáles eran los fallos. Y cuáles eran las ventajas. Cuando vine aquí en los setentas, me acompañé con ella. Gracias a Dios, ella nunca me dio que dejar la música. Yo la dejé. ¿Lo apoyaba siempre? Sí, siempre. Que casi no ganaba, pero me apoyó con la música. Yo dejé la música por un pequeño resentimiento. Mis hermanos... Eran buenísimos para tocar. Pero el hermano mayor mío se hizo muy regañón. Don Carlitos. Y sentí que eso me iba a afectar en el futuro. Entonces dejé la música. Mira, cuando ellos mueren, al tiempo, yo quedo aquí solo, pero no hay con qué divertirme. Logré comprar esa marimba. Desecha. Y aquí la armamos con tabón. Tabón toca. Tiene dominio. Pero ya si le tocan... Ayer yo estaba entrenándome, yo solo con unos términos menores. Él no le gusta tocar el teclado. Y arriba va. ¿Por qué es que en la música no se deja de aprender? Va siempre. Todos los días de allá salgo. Entonces, mira, cuando vos dijiste eso de la música, mis hijas... Yo empecé tocando con una señora de achote aquí. Y mis hijas me dijeron, Papi, si es instrumento, le gusta, trate de comprarlo. Y no vaya, porque de aquí me irán a llevar esta hora, de los días de la noche. Y lo que me pagaba era una miseria. 200 pesos por soltar. No. ¿Quién va a sobrevivir con 200 pesos? Lo que pasaba es que yo quería agarrar otra vez el manejo. Entonces, conseguí esta marín vista de fecha en 500 pesos. Mi doña se quiso resentir. Y le digo, por aquí iban a entrar de a 100 y acá van a salir los de 500. O sea, es que es la verdad. Dice usted, no, hombre, si no la había terminado cuando vinieron unas señoras. Vale que yo esta marín va a la alquila. ¿Cómo así? No, hombre, va con ella a tocarse. Nosotros creemos que los toques música cristiana así. Y le digo al compañero, le puse el cumbo de bambú y así la llevamos acá. Yo diera. Aquel cumbo de hacer el tarro que así pegaba, le quedaba como pata de mula. Pero eso andaba bien ahí. Y veíste que le tocamos a San Pedro ahí. Llevé tres, llevé dos más después de mí. Y entonces dije yo, no, no le voy a dejar, no le voy a dejar, no le ofrezco sueldo, esto jodido. Ya como no le ofrezco sueldo, entonces lo rayamos. Alegrísimo. Y la gente, me puse y le dije a Tabón que me hiciera los cumbo. Me los hizo, hacía que a nebulas y muy hueso. Entonces un día dije yo, no. Y el primero que los hizo, ¿cómo hacía? Y me acordé que Carlos, mi hermano, lo hacíamos y que yo con él ya hemos hecho cumbo. Y me fui, no me trataba de muy huesa. Y me voy a mandar tabla delgadita de un octavo, un poquito más de lo octavo. ¿Tiene que ser de qué tipo de madera para una marimba? Mira, para el encumbado, cedro. Para el teclado, granadillo o hormigo. ¿La caoba no sirve ahí? No, para el teclado no. Para el encumbado, si está sequita, es buena. Pero para el teclado tener granadillo o cedro. Hay algo otras maderitas, pero no las conozco. Yo solo el granadillo y el hormigo. Hormigo para teclas y granadillo. Encumbado, cedro. Pero entre más seco está la madera, es mejor. Yo tengo tablitas. Echame el que teclado que te haya. La gente dice que por qué usted está hablando y no leo los comentarios que está hablando. Bueno, está hablando don Zarco Balico, el rey de la marimba. Sí. Aquí. No, pero hágalo. ¿Qué dice la gente? Dice, nos dice, Borola, nosotros comentando y yo no leo los comentarios. No, porque yo como lo voy a leer si yo estoy por acá. Dice aquí, ese Borola no sirve, no lee los comentarios. Mensajes como Giovanni. Ah, papu, si uno como, si uno como, dueño comentando y él ni cuenta se da, bacano, allá se está durmiendo también. No, todavía no dormimos. Este palo, ¿qué es? ¿Ese es para tecla? Este es una tecla. De la marimba. Este palo. ¿Una tecla para mayor o menor? No, mayor. De la parte de abajo, la última tecla. Este palo le llamamos nosotros bálsamo. Bálsamo. Pero este palo no se encuentra muy común por ahí. Es un palo finísimo. Sí, pero este palo así no te da aquí, mía. Ahí tiene un sonido. Esta también por a la fina. Por a la fina. Por eso la madera tiene que tener una pulgada de gruesa. ¿Qué función hace ahí? La función que hace el acompañamiento de un bajo. El acompañamiento de un bajo. Es una tecla. Esta es la última del bajo de mi marimba. Es una tecla como que dice un piano. Pero ya. Lo que tú usas en el piano en el piano la última tecla del bajo esa es la que esa. Sí, dígame si hay algún comentario. Un comentario. Bastante. Dice que qué precio tienen los churros. Pero lo que la gente no sabe que aquí el amigo Sonsar Cobalico sale a vender en este carrito sale a vender esos churritos naranjas. Pero ahorita la pandemia lo ha tenido parqueado. Por eso vende churritos ahora. Mira el cochecito este ha sido mi infuente como quiero decirle mi infuente de vida. Cuando yo quedé discapacitado lloraba y hasta la vez duro porque no es fácil verse así después como tú me conozviste con mi cámara tomando votos en la calle vendiendo fotógrafo profesional desde años Sí con algunos con algunos estudios con algún estudio ¿Cuánto tiempo usted tomó fotografías en 15 años en todo lado lo buscaban? Solo para asuntos especiales como para los periódicos que me hice algunos trabajos que me buscaban los compañeros fotógrafos porque fui miembro de la asociación de fotógrafos seisveños directivo de la junta central por tres veces y te voy a decir que yo por lo menos por lo menos que tomé fueron unas 100.000 o 200.000 fotos tocoa lo conocí cuadra por cuadra había una fecha que sí me encantaba tocoa que era el 25 de diciembre todo el mundo tiene pastel todo un muchacho que estrenando todos los jóvenes y en ese tiempo se vendía la foto en cuanto a la fotografía aldea en aldea mira los reinados estuve en Ilanga por dos ocasiones tomando fotos y fotos en los kinder y en la escuela bastante 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 pero tuve un tiempo que bajé bajé del negocio me gustaría que me cansé y me dediqué a la agricultura a sembrar cosas de hortaliza pero ya volví volví a reactivarme con los kinder y la escuela dice el amigo Patricio solo je si usted tomó fotos o creo fotos en el estadio de Ceiba dice sí perfecto era en trayectoria en esa área de la fotografía perfecto escucha a ver donde era Patricio si yo lo escribo Patricio mire en este canal hay mucha gente que va a ver este video y bueno los que pues quieran apoyarlo ahora que usted está en esta condición pues hay que nos escribir agradeceré mucho mucho le agradeceré bienvenida a esa ayuda y pediré que Dios lo bendiga a todo aquel que me eche la mano aparte de eso también este gran delegado de la iglesia católica sí estoy retirado ahora ya no va no ya poco por el mismo problema que la distancia y después para moverse para moverme tengo que irme en el troquito y el amuleto me está regando esto eso me duele dile que si conocía a don Julio Galvez el joyero perfectamente bien quien era el que quien era el mire el señor casi que no don Julio Galvez de donde era el solo me pregunta que quien era el el joyero conocí a Luis Galvez conocí a Luis Galvez a Julio no conocí a Julio Vela conocí a Julio al otro Julio que era técnico también Núñez y a Luis Galvez también lo conocí era un buen pintor esta es la provisión que le manda el amigo Pedrito Sarabia aquí al buen amigo don Zarco Galico presión de 999 por un peso no llega a mil pesos ahí está 999 por un peso no llega a los mil le voy a traer la comida a don Zarco vamos a seguir hablando más permítame un segundito como no ya vamos a platicar dice aquí el amigo Wilmer que si conoce conoce a Miguel Orellana si es familia Miguel es familia Miguel es como el icono casi mente después como si digamos que ahorita es el fotógrafo más viejo y es el mejor digamos que él no es algo nuevo Miguel pero es una buena persona si Miguel Orellana es una buena persona Miguel Orellana él me dice tío tío él me dice tío Miguel Orellana Miguel Orellana Miguel es el más conocido ahorita en cuanto a los que ha quedado Miguel es bueno Miguel ha trabajado hasta con el batallón con el destacamento militar es bien reconocido Miguel Orellana quiero que le mande un saludito a Pedrito Sarabia bueno de mi parte pues no lo conozco pero lo saludo mucho le doy gracias por todo lo que está haciendo por mí y le pido al señor que me le come bendiciones dice un amigo que apareció otro don Blas este es un viejito que se puede competir con don Blas don Blas es un viejito de Adetocoa pero ese señor es una leyenda también como usted una leyenda que bueno pero Pedrito Sarabia muchas saludes que Dios lo bendiga por todo lo que está haciendo por mí y le doy muchas gracias y vamos a seguirlo apoyando siempre vamos a tratar de ir más seguido a grabar gracias y ojalá la próxima pues aunque no esté el compañero pero que ya vayan pasando más bien y que esta pandemia vaya retirándose para tocarles ahí un poquito vamos a grabar la marimba para destaparte si sería bueno si destapale doña Andina para que le vamos a tocar una cangreja y nos ayudamos este echarle espérate tengo que aquí me voy como el cangrejo ajá esto me lo tiro cada momento este es su banco tengo dos pero en otra forma tengo uno redondo y tengo uno que parece vitrina la fusión de que tecla es esta pero ahora hallar una madera de esa no se hace en cualquier lado no se hace mucho ahorita tengo de esta poquita para 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 algunos repuestos escucha Milton ¿se acuerda de algunas melodías? tal vez me acuerdo un valse de los viejísimos cuando yo era joven ahí ¿qué es? ¿qué es? ¡Gracias! 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 Espero que no le toco bueno este aquí no hay aquí no hay nadie más que sepa tocar la marima como usted no mira hay gente que con mi hermano toca no han venido así chamacos de los colegios así como ellos han venido a tomarme datos pero ya decir a que le enseñe no estuve tocando en el colegio de la marima el colegio de de sabá el 4 de septiembre están bien interesados para que enseñaran cuando recibí la discapacitación como se llamaba el vals que estaba tocando el poder del amor al poder el poder del amor y este es el poder del amor y este este merenguito es lo que es Ese es palo bonito, el mero nombre se llama la cruz Alguien comentó aquí eso, que así se llamaba la canción Como la cruz Sí, así se llamaba Este ya es un término bien fácil pero que a la gente no le guste Y así se llamaba la canción Ya el término es más pesadito ¿Pero va que cansa tocar marimba, don Zarco? No, no cansa Lo que a mí me molesta es que cuando yo toco bastante Yo tengo un malentendido Yo llevo aquí, no sé vos Yo llevo las vueltas de la música No, es que la cabeza de nosotros es una computadora Esta es la cumbia Pollera María La gente sabe, así le pusieron aquí Yo quedo ido porque yo no sé Cuando yo estoy en mis eventos de música Cuando yo estoy cantando una canción Ya tengo otras dos en el morro O cuáles son las que van después de esa Cuando yo bailo Esta cumbia de noche y día A todos los vuelvo loco Con la Pollera María La gente es bregada La Pollera María La Pollera María No, pues le cuento que va a tener muchos seguidores Este era un bolerito Que vea que era bien costoso Y a la vez me gustó mucho En aquellos tiempos Porque vea que antes Se tocaba la música bien asentada Ya hoy es costoso Parece que este bolerito salió En la década de los 60 Por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cerca del mar Cerca del mar Cerca del mar Te acuerdas que ahora Este bolero es sacado Con los caminantes Sí, han hecho unas modificaciones Y antes no era No me acuerdo Quien él cantaba esta música Pero estaba bien cipoteo Cuando salió ese Otro este Cerca del mar Cipoteo Cerca del mar ¡Gracias! Es otro rollo Ese bolero era viejísimo ¿Ese se llama? Creí que tu vida era mía No esas no las conozco yo Esa que tocabas hace poco El mar Y ya me acuerdo ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¡Mónica! ¡Ah! ¡Mónica! ¡Mónica! Tocaba la banda de Valeria Y me gustó mucho A mí me gustó bastante La ranciera Tocaba la banda de Valeria Tocaba la banda de Valeria ¡Mónica! ¡Mónica! Y ya esas dos más nuevas La última que grabó No tan nuevas pero sí las he cantado yo en todos esos eventos ¡Mónica! ¡Mónica! Y es que hay que respetarlo Mira, algo que vos dijiste es que es importante Yo respeto a la gente por su nivel Y lo aprecio también por su nivel Si aquí ahorita viene Estuve en varios sentidos ¡Mónica! ¡Mónica! Y cantó una canción Yo no sabía que era el coloneño ¡Ah! ¡El coloneño! ¡El coloneño! Solo lo que le hiciste Le dijo cantar bien Muchachos Hasta después el mismo me dijo Que era el coloneño Y la canción que él cantó No era de él Era de los Ayala De Olancho Pero yo no la sé bien Ajá Entonces... ¿Cómo es la entrada? La entrada de Canembro Que me... Deja ¡Vamos, Carlos! y a mí me gusta y después de eso siempre que escucho en la televisión programa ranchero me encanta ahorita escucho por la tele a toñito andino uno que tiene un programa ranchero porque me encanta la ranchera de toñito y fíjate que la ranchera es algo importante para uno cuando yo tocaba melodía antes en eventos en bailes no me gustaba tocar ranchera fui bastante merengueros cumbia pero ya después después si parece que la ranchera ha vuelto ahora vas a un evento y cantar ranchera la gente se alegra sí pero más que todo ha venido la ranchera la regional mexicana la banda y fíjate que la banda no me gusta a mí a mí tampoco me gusta la banda me gusta el norteño una ranchera norteña una ranchera como los voces de antonio aguilar qué bonita aún vicente se eleva mucho creo que ya no había una canción que canta este antonio hilar que yo le tocaba cuando iba prieta bastante que dice y y ¡Gracias! Música 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 De un rancho a otro Está mi destino Pero ¿Cómo sabe la gente aquí las canciones? Me pregunta porque la gente dice los nombres Los nombres de la canción Sí, cada vez que... Esta es música vieja Esta es música vieja Quizás estás escuchándole Algún viejo Pueden comentar la gente mayor de los 30 años, los 40 años adelante Música de Antonio Islar Unas cantinas, puedo decirlo Los que han vivido esa rutina Entonces, los que han vivido eso Lo graban en la mente Algunos que no lo han vivido Tienen su radio, les gusta la música ranchera Tienen su televisor, les gusta el programa ranchero Y lo escuchan Y con solo oír el sonido, la nota Ellos saben que canción es Así es Estas canciones son canciones muy viejas ¿Usted ensaya siempre son algo como esto? Ahorita he estado mal Hasta ayer me puse a medio sonar aquí Tengo una cosa Que me está molestando Cuando yo destapo mi marimba Me emociono Y fíjate que Esto lo mantiene vivo a usted Quizás si ahorita Con este problema en la pandemia El problema es la muerte a la muchacha Si, si Si no yo pasara Quizás relajado Yo pasara más relajado Tengo ese requisito La otra es que Porque yo creo que tal vez mi doña Ella me puede comprender más Que yo con esta enfermedad que tengo así Aquí me divierto Y se me olvida que estoy descapacitado Yo venía y tocaba en la mañanita Un par de canciones y le decía Voy a vender, ahorita voy a vender jugo O lo que hallaba Y yo me iba Y ahí venía cansadito Me tomaba un trago de café Porque me gusta mucho el que a mí me ponía Y ahorita ya que para mí es tristeza Para dar en la hamaca Allá atrás de la casa tengo otra hamaca Y cuando miro el yerno Me río, vete Porque él también le falta una pata Y él camina como una prótesis No, porque usted aquí hay otro Otra cuestión ya económica Sí, otros niveles Ajá, y la otra cosa Y en la condición suya no No Pero si le servió una prótesis Mira, he luchado por querer armar una Y no puedo tocarla de aquí Óigame, nosotros vamos a gestionar esa prótesis En Estados Unidos tenemos muchos amigos Pero me imagino que se va a ocupar la medida La medida de aquí, de lo largo, lo grueso Y el alto mío Ajá El alto Entonces cualquier cosa, mire Que los amigos lo quieran apoyar con una prótesis Si se me vino a la mente que Podría ser de gran ayuda la prótesis Uy hombre, por lo menos fíjate que Mira que se pudo hacer una Pero hizo la del pie bueno La hice mal A ver, te me quedas y ve Y no me la puedo tocar de aquí Porque el muchacho que le encargué el cuero Le di 500 lempiras y me trajo cuero de un grueso No es para que te lo han visto No lo han visto Es cuero No, no le enseñaron No Para esto es un cuero delgado Para que toque Y ponerle el 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 centuromba Pero yo nunca pierdo Nunca pierdo la vida en Dios Que si es Si es Dios El que me va a ayudar, me va a ayudar Si, no Nosotros para eso estamos Para gestionar Y una pequeña prótesis Aunque fuera Aunque fuera con un muleto Yo haría otra cosa Después de mi truquito Yo sé hacer otra cosita Yo le digo a Odina Si yo pudiera Si quiera manejar una patita Aunque fuera con batalla Yo estuviera sembrando algo Y esta fue la que se hizo Si mire Mmm Pero esta suela es muy gruesa No, no soca Muy bronca No soca Ajá No le trajo suelto Usted 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 la fabricó esa Sí Y es muy Muy duro esto Verdad Muy duro Demasiado duro Este es el ligancito El ligancito También por eso Si Ahora Requiere talento hacer esta Esta cuestión ¿Cree usted? Si Claro, recibí ayuda Gente que me venía a dar A echarme la mano Pero usted necesita una prótesis Que se doble de aquí Sí, verdad Como sea Si se doble de aquí Era mejor Si No le funciona para nada Entonces esa No No me funciona Porque me queda muy Exacto Ahora Yo pudiera hallar Como tocarla En esos pasajos dos días Como tocarla más Yo le pongo el cinturón Y aunque sea con muleto Empezar a andar Porque para eso Tengo idea Mira Se ponen unas dos barras largas ahí Bien clavadas Y se amarran Y por en medio de las barras Uno se va Hasta que aprende Pero mire No, no Vamos a gestionar ahí Con Con el canal A ver qué persona Nos puede echar una mano Con esa prótesis suya Y cualquier cuestión De medidas Pues nosotros Vamos a visitarlo Para que nos de las medidas Está bueno Pero en Estados Unidos Hay mucha gente buena Que se interesa Se interesan en estos casos Porque en cuanto a esto Yo creo que ahorita Me están mirando En distintas partes ¿Cuánto hay ahorita conectado? Borola Hay 300 300 Hay gente conocida Vamos a compartir este video Para que llegue a todos lados Para poderle conseguir esa prótesis Mire Hay gente conocida En los 300 Y hay gente que no me conoce Estoy seguro Que si le cae a Miguel Orellana Se va a reír Mi tío Vamos a compartir este video Para que llegue a muchos rincones Ojalá Pero se ha convertido Como en el segundo Don Blas Por los comentarios Aquí No, no tiene nada que ver con Don Blas Sí Es un arcohólico religioso Él es de la iglesia católica ¿Quién es Don Blas? ¿Algún boludo? Es un personaje que tenemos Y le gusta chuparse No, pero es que Eso son cosas normales Y la otra es que Mira Hamilton Ser popular No significa mucho Lo perro es que Hay gente que Que tal vez Bebe Y ofende Y el caso mío Yo no bebo Platico Tengo muchas teorías Que platicarte Tengo algo De donde sacar Muchas historias también Ve que son baúl Y dirías que Ahorita hasta de la pandemia Estoy copiando algo Yo digo que la gente Ahorita está preocupada Y dice Ahorita es tiempo de unirnos Los unamos O no los unamos Si lo que tenemos internos No los limpiamos Los vamos a hacer con el chamuco Y como no nos llevamos nada Pero la gente no entiende eso Aquí se va a quedar todo Ay si mi doña Quisiera bueno Te la voy a guardar Para un recuerdo El día que es problema de ella Ya se lleva Ya muerto Ahorita vivo Me divierte Me relaja Bueno te voy a decir que Hay veces que me pongo a pensar Puta Yo tengo una niña Aquí que nieta No le gusta la música No le gusta la niña Ella no Ella si le das bien El reggaetoneo Esta muere Pero ella esta música no Esta te gustaba Vos vienes con estas hipotes ¿Cuál será esa? El ramo pelado Vuela paloma Bien Estaña Esca Estaña Estayear Esca Estaña C Una Gal Persona Esca Estaک Lo Vamos a hacer Busca ¡Gracias! ¡Vuela Paloma! Me gustó mucho esta canción ¿Qué fecha tenemos hoy? Hoy es 24 La gente no va a pensar que este video es viejo Nada que ver Hoy es 24 del mes de septiembre El mes de las fiestas patrias Este video no es viejo Este video es nuevo Así que no va a pensar que este video es viejo ¡Gracias! 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 A mí me gusta tocar las canciones por todas ellas Mira, es otra cosa Hay gente que toca transportado Eso es molesta cuando uno toca un término Que la canción no te da Fíjate que hay muchachos que... Bueno... Pero cuando fui a acompañar de San Isidro No al mol Me está tocando un término menor El término Yo te lo toco aquí Es do menor Pero aún no es ese mi término Me parece... Sol menor, ¿verdad? sol menor Sol menor ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, esta canción se sale por Do menor pero yo me gusta más por Sol menor ¡Aurora! ¡Ajá! Es término menor Entonces, aquel me lo tiró por Do mayor y entonces le salía mentirosa y yo me callé y me estoy en un lugar bien pues honorable, el Molva ¡Ajá! en Tocoda, yo solo me agachaba Dios mío, pero yo nunca le dije que estaba malo porque uno debe ser prudente, ¿eh? Hay gente que toca así transportado en los pianos transportado y y eso no va conmigo, porque a mí me gusta el tono exacto de la canción ¿Usted ha escrito algunas canciones alguna vez, don Alberto? No, fíjate que escribí, quise escribir una canción de la Iglesia Católica, no tuve existido no, no, no que en Honduras no había existido escribí dos y una la toqué en bonito me dieron muchos aplausos pero aquí no tuve existido entonces, esta fue cuando se fue el padre Juan y Donald para decirme de aquí y 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 la letra dice cantando paso cantando paso mi vida para que el evangelio se haga nuevo orando paso en la noche para que el evangelio se haga nuevo jesús quiere amigos nuevos nuevo a la comunidad cambiando norma estructura para una nueva sociedad y lo hice en el ritmo de cumbia y lo hice en el ritmo de cumbia porque en la música del canto la música del panameño de cumbia no le gustó no sé que le hace ya pero de repente le faltan otros arreglitos pero si usted lo hubiera grabado y en una disquera en un estudio tuve que fuera así otro rollo otro problema que me sentí mal y le regalé la letra a un pastor evangélico él me dijo que la vendiera no lo que Dios le da a uno no se puede vender si yo lo hubiera conocido hubiera sabido antes que usted había hecho tenía arreglos así de música yo mismo lo llevo al estudio a grabar si solo es de sentarse un día o unos dos días porque no es fácil corregir los errores y entonces lo que uno escribe poco a poco luego buscando si copian los tonos de otra música tiene que irle buscando el error y la nota para que caiga bien pero yo lo que hago es una cosa mira el canto salió bonito porque fíjate que el canto no ofende porque mire jesús quiere amigos nuevos nueva la comunidad cambiando normas y estructuras para una nueva sociedad estamos hablando de cosas de dios que opina usted de tanto pastor que hay ahora que han tomado la palabra de dios como negocio un negociazo bueno casi que no me gustaría opinar sobre eso aunque eso no es bueno por el simple hecho una sola iglesia un solo dios de esa iglesia un solo dios que nació y la iglesia se fundó en nuestra tierra que dice el evangelio de san mateo lo que ates en la tierra será atado en el cielo le dijo al apóstol Pedro aquí a ti te doy las llaves del cielo lo que tu ates o amarres en la tierra amarrado en el cielo lo que tu desates o sueltes en la tierra será desatado en el cielo le digo a ti te entrego las llaves del reino y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti mire voy a hablarle de la iglesia evangélica recordemos que el año 1516 nace la separación de la iglesia a través de un monje alemán que se llamaba Martín Lutero que era católico pero no se le permitió casarse de nuevo podía ser casado pero no se le permitió casarse de nuevo y dejar la esposa y casarse con una menor de edad y se apoderó se anojó y se apoderó de un rey llamado Octavo y el rey octavo vino y ayudó para que la iglesia se preparara porque los monumentos que había en las casas parroquiales eran de oro había que quitarlas y aún quitó hasta la tierra a los pobres porque a los pobres la iglesia les había donado tierra para que trabajaran y sacar el pan de la tierra y lo quitó entonces cuando yo miro a una persona que quiere vivir de mendicio me da lástima porque yo teniendo mis pies buenos mis manos buenas no lo hago después de eso a nombre de una iglesia tampoco lo hago si ahorita quieren pedir hasta hasta el bono que complicado estaba que este ahora hay iglesias de todo nombre que iglesia de tal por acá y que no se que pero hay que respetar también hay una cosa Milton perdoname hay una cosa que te voy a decir si se respeta pero te quiero decir sobre lo que te estoy diciendo que ahora viene eso que hay que pagar mire la evangelización no es trabajo de una empresa la evangelización es trabajo personal si si yo me muevo me muevo con ese con ese troco y voy a necesitar un hogar no voy con la inquietud a que le paguen bienes a que me paguen voy con la inquietud de compartir sus ideas y si él le acepto mis ideas pues gracias a Dios si no las acepto también hay que alegrar gracias a Dios a lo contrario hay quien quiere que tú pero que me caja la iglesia de él a la fuerza de su nombre yo soy libre yo soy libre yo hago lo que lo que me nace a hacerlo pero vaya te toco una par de canciones aquí esto no es pecado no es pecado porque no está haciendo daño a nadie no es pecado ahora sí es pecado para que me juzgue para eso sí está cometiendo el error grande se está condenando ahí entonces esto mira recordemos bien que la iglesia católica ha sido señalada por todo el mundo los dos cantitos esos que hice algunos llegaron a decirme que eran cantos de revolución ahí no tiene nada de esta revolución no, no, no cambiar nuestra estructura cambiar nuestra vida social cambiar es aprender a vivir en otra forma allí no tiene es decir, cambiando normas y estructuras cambiando las normas que me afectan sabiendo amar a los demás ese es un cambio de normas aquí no estaban en el libro porque eran eran cantos revolucionarios y le dije sé también cantos revolucionarios ahí le dije y sé cantos revolucionarios y vaya se llama Nicaragua allí en cualquier ricosito en Nicaragua usan una marimbita chiquita con guitarra y te van a cantar aquel que dice yo te agradezco señor en esta misa el presente cada día toda la alegría que da mi sudor yo te agradezco señor mi trabajo entero ese es un revolucionario y aquí lo canté hay varias cosas dentro de la iglesia católica hay cosas que ahorita ha fallado bastante falla habrá bastante delincuencia ahí mira en todas hay en todas en la católica la gente que es bien humilde no tiene delincuencia pero como hay gente de malas ideas si tiene y cuando a mi me dijo un hermano yo acepto todo menos esto vaya dice un un principio en el evangelio y dice sobre el adulterio no cometerás adulterio porque no te dará por inocente el castigo de llave tu dios que te da mire con solo ver dice a una mujer con malas intenciones has cometido adulterio desde ahí está pecando y quien no va a que tiene la primera piedra entonces eso eso bastante y yo le dije quien es el único que no peca solo hay uno se llama jesucristo así y nosotros somos hijos de carne y de hueso y de sangre y por lo tanto estamos en este plan lleno de pecado y cometemos pecado pero como yo te dije el mismo evangelio lo dice el que pica y se arrepiente abogado tiene arrepentirse yo Milton no vuelvo a hacer esto traicioné a mi esposa traicioné a mi compañera no lo vuelvo a hacer se arrepintió la otra ese día hablábamos en puta la iglesia la iglesia y la fornicación algunos se enojaron no eso yo no lo acepto y si yo no lo acepto lo que dice lo que dice la palabra de dios que voy a hacer correcto y si yo estoy en el error yo les dije una brutada ejería yo estoy en el mismo error que tengo que hacer aceptar lo mío y hay muchos que no aceptan la realidad esa es la gente que no acepta si es problema bastante problema y hay otro que viene el café de Milton doña Andina está bien está dulce es muy malo beber mucho oye este niño porque yo me lo bebo sin azúcar usted bebe el café no no pues está bueno el café está buenito entonces mira Milton esas son las razones que hablando de iglesia hay bastante fraude hay otro que viene y se pone a enseñar y enseña lo que él no vive el pobre me dice si no está casado va para el infierno que me de una parte que me dice que me voy para el infierno que el matrimonio es don de dios que lo va a tener cualquiera y hay otra cuestión como que yo lo he machacado en puta sobre el homosexualismo y dice que algunos nacen y algunos son amutilados démosle el paso démosle el cariño pero no lo acerquemos a ellos porque cuando yo estudia otras cosas que menos la biblia dice que allí hay un espíritu de demonios para atentarte no lo acerquemos a él siempre guardemos la distancia con cariño pero no estén manos y pero tampoco verlos así como no se puede ver de menos no se puede ver de menos hay un montón de requisitos que vale la pena analizarlos Milton yo fui a la iglesia católica poco aprendí 16 17 años que estuve en el ministerio fue un poco lo que aprendí a pesar de que estuve en el alto pero fue poco yo no fui delegado a la palabra de barrio jejeje yo estuve a nivel de parroquia recibí cargos a nivel de sector yo fui estuve ayudando a educar en los sectores a los delegados y elevadores y estuve dando talleres a nivel de parroquia que bien que me recuerdo que me pegaba canillerita cuando me dio la primera eh ahí le daría que pido jajaja bueno no tenia pan ahí don Andino no 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 yo no no que era importante mejor de mi pancita entonces mira Milton eso te lo voy a hablar con el presidente montones pasamos por ese camino decir yo no me acuerdo que me pegó caniller el primer taller que vi en el centro de capacitación de San Lamar un taller de iniciación de delegados porque estaba muy tierno solo tenia dos años de estar en el ministerio cuando anunciaron al equipo y mirar 150 delegados al frente mía que se iban a ser delegados el primer tema me me preguntó en blu-ray ¿Puedo sonar viejo ahí? si ante ese poco gente incluso vos conoces a una nájera de tocoa ¿tanto nájera que hay? no Lourdes Lourdes ahí estaba este es pan tostado este está bien ahí estaba recibiendo el taller con que nervios estaba después fui invitado ya por el equipo a nivel parroquial a dar talleres sociales y vi un taller a nivel de de sector en Zamora a nivel de sector en tocoa a nivel de de parroquia en San Lamar y a nivel de diosis en San Lamar donde estaban ya sentia valorcito ya mentia con nervios y seguro lo que estaba haciendo Dios me dio seguridad y lo hice después fui llamado a formar parte del equipo de FOPA de FOPA di talleres en Zamora di taller en la montaña centro montaña aquí en si sector Ampero y di también en el copo y en el sector de San Lamar ¿y en Trujillo o no? no no me tocaba allá no y aún fíjate que estuve recibiendo con el compañero de Trujillo en el estuve en la Alpeca conocí mucha gente y fíjate que yo me siento humilde y me siento que no sé nada y de repente la gente pensará que don Marco Balico está muerto algunos de ellos piensan de que Balico ya se murió pero tal vez tal vez algún otro no se se colato que fue el parro que me tocó comojo le aseguro que después de este video mucha gente me va a preguntar por usted después que él se fue yo quede bueno bueno casi no te quisiera decir porque aquí el único hermano que me habla cada rato y le iba a tocar le cobro pero no le cobro le cobro simbólicamente cuando he ido a la familia de él a él no esa que se fue cristán que se llama Manuel Santiago que ahorita yo no sé si va a estar a la finca el niño le voy a hablar en estos días a Manuel él estaba en la finca el niño y allí iba a ir el 4 de mayo iba para la finca el niño no le como por parte de la iglesia aún yo por ganas de ir a conocer le dije no te voy a cobrar lo que cobro puedes cobrarte menos de la iglesia entonces pero no como en eso vino este problema deshicimos el contrato mira son dos cosas que me llevaron voy a aburrir el discote porque no me preocupes mire son dos cosas que a mi me llevaron lo que es que aquí la gente dice es que si no es mucho molestar quería ir tocando ah dígale que son digamos tres cosas que a mi me llevaron a un ánsito muy alto mira la marimba la fotografía y la iglesia fueron fueron tres cosas que me sacaron como dicen el cascarón bueno tu eres hipote así que puta te tomaba foto en tu casa vestido de rambote verdad entonces tengo muchos recuerdos él me tomó fotos a mi le manda salud de iris muy conocido a mi sarco bello le di iris murio iris murio ah si si la conozco es iris murio si la conozco si la conozco te voy a decir milton que fueron cosas inolvidables cosas que si alguien la guardara como un recuerdo la guardaba lo que me llevó la música la fotografía y la iglesia y le cuento que estos videos también son una reliquia estos videos no los tiene casualmente que no los tiene tan fácil cualquiera me decía Omar Galindo pues hasta sollozaba cuando me hablaba y me dice si te hacía muerto hermano el amigo que me llamó de San Pedro Azul el otro día a mi no el de Seyban me habló uno creo que si me contactó a mi me preguntó por usted el bacano de inmediato me dije yo bueno que el número de él llámelo le digo si señor vamos a tocarle cual le va a tocar ahora usted sabe pecado de amor pecado de amor no 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 volúrbale tres 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 no sé si es un castigo y todo no está bien a e e bueno yo canto más alto le podemos subir el tono más arriba si, 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 perfecto y que está muy bajo vamos a ver ahí no sé si fue un castigo no, te lo voy a hacer en el primer ah, muy alto vamos a ver oye, te lo voy a acompañar no sé si fue un castigo el haberme enamorado de ti porque aún sabiendo que nunca tú serás para mí lo cierto es que te quiero y siempre de pensar sobre ti porque estás en mi mente y tan solo la muerte me separa de ti yo sé que perteneces a mí que estás ligado a otro querer con Borola en cambio sé que lo amasacó hoy sufres una cruel decepción a Dios le pedimos perdón por haber cometido error de haber pecado con gran pasión que nos perdone Dios esa se llama pecado de amor que tal te lo acompaña no, está muy bien la compañía el caso, mira este término es alto como dicen los amigos Don Zarco Balico es un animal con esas cosas que más que se llama esta los bolíos es un maestro es el instrumento más sencillo que puede haber el instrumento más rústico pero para mí tan extinso que nunca lo aprendí no ha tenido fin nunca aprendí la marimba yo como yo la aprendí como cuando tenía los 15 años 14, 15 años hasta como los 20 aprendí, aprendí la marimba pero de allí como estuve 30 años en tocarla ahora me ha costado y no puedo darle el fin de darle el último tono que yo necesitaba pero tampoco un poco me quedo no, no, no mira, ahí te toqué por sol mayor el que es maestro es maestro y te lo asigné por fa mayor si esto que te dice así es un sostenido de fa un sostenido de sol a mí me gusta cantar las canciones casi en el tono exacto es que el problema es de la canción que cuando ya se le cambia aún aquí mira, yo me tocó cantar tocar con Luis Mendoza de Chito de Chavar a un Corie con Luis Mendoza pero cuando andaba un viejito tembloroso tocaba bien la melodía el problema es que nadie me voy con otro que ya no me tiraba la melodía y yo miraba y yo acompañando y miraba que Luis ya se me quedaba y en realidad Luis puede cantar Luis cantó como en unas 17 o 18 orquestas no, ese tipo fue buenísimo buenísimo pero ya está viejo sí, no, ya él tuvo su tiempo en el caso mío yo cante pero ya no puedo yo soy asmático y ya me descarré la garganta lo único que me ha quedado como dicen el rígido carajo Milton fíjate que viniste a una buena hora de humor y fíjate que me ha levantado me ha sacado de un trauma que estaba fíjate y estar solo aquí mira, solo paso yo y mi vieja vamos a ver si está lo más bien solo paso yo y ella y la niña que tengo aquí ¿qué le gusta comer a usted en especial? yo casi poco lo único que coma como es pollo pollo le gusta el pollo bastante no, es que es lo único que puedo comer garro, chino y todas esas cosas no le gusta esas cosas no, me perjudican no comer pero si el pollo asado y esas cosas freído lo que sea y carne de red menos de cerdo no soy alventista no le gusta el chacho no, es porque soy diabético vamos a venir más despacio vamos a tener una buena comida para que la compartamos acá con usted me ha sacado me ha traído estos días de hamaca ayer pasé todo el día solo pensando escucha Dios mío cuando yo era bueno como me la jugaba la vida puta que a veces digo no, que la cámara no sirve como no va a estar sirviendo la cámara mi hijita todo puede sacar con el espelular menos una foto grande la puede sacar no todo puede sacar pero si me da la foto de su papá no la puede ver grande y yo con mi cámara y la computadora que hay un fregado que me la maneje bien yo la tiro todavía se consiente con fuerza si mira a mi me pasa yo los nervios me molestan ¿cuántos años tiene ahorita usted don Zarco? 70 70 cumplidos cumplidos cuando cumple año usted el 17 de febrero si Dios quiere 17 de febrero si Dios quiere acuérdense bien 17 de febrero está el cumpleo don Zarco abalico va a ser una fecha muy especial porque nosotros de aquí para allá ojalá Dios primero lo vamos a estar siguiendo de cerca y vivos porque ahorita con esta pandemia uno se preocupa pero que Dios pone su mano sobre todo el mundo yo sé que yo soy mayor yo es mayor ella ¿cuántos años tiene hoy? ¿no está? 71 72 puede cumplir es mayor ella pero como nosotros los hombres nos desgastamos más luego mira el desgaste de uno va a ver que uno pícaro la de velada la de velada las bebidas y se se echa su birria y bueno yo tomé bastante y yo gracias a Dios ya tengo cumplí 48 47 años le gusta usted tomar pero licor o cerveza todo todo parejo desde la chicha más agra hasta la cerveza más buena no lo nega no lo nega y conmigo si a mí me llevaron a los grupos de alcohólicos anónimos del año 1976 grandes putizas le metían ahí no me viste que yo me adapté no me viste perro basura no me viste antes no era pero ahora sí en el alcohólico anónimo lo tratan casi a uno hay algunos y fíjate que me ayudó en el año 76 al 2020 ¿cuántos años? 76 al 2020 ¿verdad? 76 ¿76 al 2020? 45 45 45 ¿de no chupar? yo tengo 44 45